hola amigas de youtube y acá tenemos un tubito de papel higiénico y hoy vamos a ver a cómo transformar de esto que está simple a esto que es un semillero comenzamos hola amigos youtube en este nuevo vídeo tutorial de la puerta de franco entonces acá tenemos el tubito precisamos también una tijera marita entonces acá lo empezamos a hacer así primero doblamos así después volamos también a la mitad así entonces ahora tienen que cortar así no tanto entonces ahora tienen que empezar a doblar tienen que empezar a hacer así entonces ahí queda está perfecto miren por las dos que ahí tengo un agujerito le ponen una hoja como yo le voy a poner ahora acá le pongo la hojita se la pongo así enterita entonces ahora ya le empezamos a poner la tierrita así muy fácil empezamos a hacer así es una tierra muy buena ahí quedó entonces ahora ahora es solo plantar una semilla yo ya voy a poner alguna semilla y la plantamos entonces ahora entonces ahora ponen ahí la semilla son caléndulas por la duda después vamos a hacer la segunda parte trasplantando esto a tierra y ustedes no saben algo como esto es de cartón ustedes no precisan hacer sacarle esto ya lo ponen ahí directo y ya está porque eso se degrada y se hace abono eso es algo muy bueno para las plantas porque a veces le afecta cuando vos las trasplantás entonces ahí está ya la regaste ahora hay que buscar un poco de agua entonces acá ya tenemos el pulverizador empezamos a echar agua despacito porque si no se salen a veces las semillas por arriba entonces por acá vamos dejando el video entonces después vamos a hacer la segunda parte trasplantando las plantitas a tierra y también si ustedes quieren un video de esto pero de diario haciendo maceta de diario este video tiene que llegar a 15 likes y lo hacemos nos vemos vamos a ver 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 ¡Gracias!